Cristian Lillo, estudiante, empató 1 a 1 con Almirante Brown. Cristian, el primer tiempo estudiante jugó un partido, creo que en general. Lo tuyo fue fantástico hoy. Faltó definir lo que esa jugada que arrancás de contra, que Carrizo se le va al lado del palo, creo que ahí estudiante lo cerró. Sí, como decís vos, hicimos un primer tiempo bárbaro. No pudimos completar la chance, tuvimos un primer tiempo y nos pasamos como legiales. Erramos 10 goles en el primer tiempo y después de su tiempo nos quedamos, lamentablemente nos quedamos. Pero igual creo que también, no es por excusa ni nada, pero... el árbitro nos llenó el centro en contra. Cada mínimo roce, vas a ver a FAO y eso te va tirando para atrás. Sí, te condiciona, te va metiendo en el arco. Cualquier jugada que hacían ustedes, la tarjeta amarilla, vos te sacó la quinta, no podés jugar. Y bueno, la jugada de ellos, como vos decís, era toda FAO a favor de Almirante. Pero bueno, Cristian, la actitud no se puede reprochar nada. No, no, no. La bronca, la bronca porque a pesar de que ya hace 2 o 3 partidos la misma actitud, no se siguen conociendo los resultados. Y creo que las situaciones las tenemos. Nos falta meterla en el momento justo, cuando creamos la situación, lamentablemente. Pero bueno, ya venís, ya esperemos que con bronce a la larga una vez por todas y podamos ganar. Y encima se siguen sumando lesionados, ahora parece que fue algo. Sí, 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 una jugada desafortunada, que encima yo, se choca conmigo y parece que se lesiona ahí, pero bueno, lamentablemente el tema de la adición también está jugando muy en contra. Bueno, Cristian, que seguís para adelante, como puse en el comentario del partido en colegial, me parece que hay que traer un brujo acá. No sé si un brujo o no, pero lamentablemente tenemos que ganar un partido. Yo creo que esto se corta ganando un partido, ya se nos ha abierto el álbum una vez por todas y esperemos poder ganar un partido para ganar una racha, porque esto es una racha. Ganamos el partido y ganábamos y estábamos novenos. Ganábamos el miércoles y estábamos un día. Pero bueno, lamentablemente no podemos ganar. Gracias, Cristian. Felicitaciones por tu actuación. Gracias.